...minutos hora peninsular y la verdad es que salvo, como ya hemos notado, noches más largas y algo más fresquitas, lo cierto es que tampoco esperamos una inestabilidad pues demasiado acusada, aunque sí que tenemos que hacer algunos matices. Vamos a ver las últimas ocho horas que nos envía el satélite Meteosat, nos muestra una península ibérica con no muchas nubes, tan solo reseñarles pues este frente que se nos acerca y esas masas de nubes que sí que se van adentrando por el sur peninsular, afectando sobre todo a zonas de Andalucía, a Ceuta y a Melilla y a las Islas Canarias, ayer dejaban precipitaciones, hoy también está previsto que lo hagan aunque con tendencia que vayan remitiendo. En superficie no tenemos gran cosa, mandan las altas presiones, pero les hemos querido dibujar en ese color verdoso lo que indica que en capas medias y altas de la atmósfera sí tenemos un embolsamiento de aire frío que va a ser el encargado de activar las nubes de tormenta, fíjense en esas líneas de inestabilidad nos muestran como esta bolsa de aire frío nos va a ir barriendo de oeste a este y a su paso activará esas tormentas hoy más abundantes en puntos de la cordillera Cantábrica, el área de los Pirineos y el entorno de la Ibérica. En el resto de España por lo general, salvo los matices que les había comentado en las Islas Canarias y en puntos de Ceuta y Melilla, lo cierto es que tan solo tendremos algunas nubes medias altas. Hoy las temperaturas apenas se mueven, podrían bajar ligeramente la vertiente atlántica peninsular y subir algunos grados en puntos del Cantábrico más oriental, pero como vemos en general en toda España, salvo excepciones en el norte donde se moverán entre los 20 y los 25, estaremos casi rozando los 30. Para la jornada de mañana esa línea de inestabilidad sigue su curso, por lo tanto lo más significativo se va a situar en el este, en el noreste, concretamente con tormentas moderadas en los Pirineos y también en el entorno de la Ibérica, afectando incluso al norte de la Comunidad Valenciana. No descartamos algún chubasco en las Islas Baleares, las temperaturas mañana, tanto las mínimas como las máximas van a bajar. Y poco a poco durante la jornada del domingo vuelve a mandar el anticiclón, todavía tendremos algunas nubes residuales en puntos de la Ibérica, podrían dejar alguna tormenta, alguna nube también en el área del Mediterráneo que podría dejar escapar alguna gota, al igual que en puntos de Galicia, pero lo cierto es que estas nubes y estas precipitaciones van a ir desapareciendo y las temperaturas van a empezar a subir.